Siendo aproximadamente las 12 del mediodía, Sergio Suárez, propietario de un taller ubicado en la avenida Primera, salió a almorzar, llevándose la sorpresa de que al volver a su trabajo, encontraría el portón abierto con los candados dañados y la ausencia de varias máquinas para sus trabajos. Estas están aproximadamente avaluadas en 3 millones de pesos. Me puse a revisar y se me han robado dos equipos de soldadura, un huesarco, un esat y una pulidora deual original de las grandes. Inmediatamente al notar el hurto se llamó a la Policía Nacional. Que no, que no podían hacer nada si no habían cámaras o algo, como algo registrado, que alguien supiera o algo. Por el momento solo queda esperar mientras las autoridades realizan las investigaciones. Hay compañeros que dejan las cosas como, pues yo tengo más o menos seguro y que por lo que es más visible el negocio y todo. Y por otro lado, de los propietarios, mejor mantener las cosas más seguras. La carrera primera es una de las vías y de los sectores menos vigilados y cuidados por la alcaldía y por las diferentes entidades de seguridad. Están las casas ya a bordo, a punto de venirse sobre la vía, la carretera está en mal estado y siempre se presenta inseguridad. No es el primer robo. Se han robado cosas pequeñas y lo más lamentable es que la comunidad de San Gil no se entera de que están haciendo robos. Y como no se puede colocar la denuncia porque no hay una persona a quien impliquen en este robo, entonces todo se queda en silencio. Y decirle también si alguien ha visto o vio algo, que por favor nos cuenten, que nosotros no vamos a decir quién nos contó, pero si vieron algo que de verdad nos cuenten, a quién vieron, si vieron un carro, porque los equipos que se robaron no se los pueden llevar a mano. Tuvieron que haber visto un carro. Y sobre esa hora nos dijeron que había aquí gente trabajando en la curva. Entonces, pues de verdad es un llamado de atención a esto.